Bueno, mi misión de estos trabajos comunitarios es ser la cabecilla máxima, por llamarlo así. Los chiquillos lo denominan jefa, terrible jefa, es uno que otro sobrenombre, pero en realidad la tarea mía es organizar estos trabajos, pero en un nivel más macro. Eso quiere decir que yo me preocupo de otros detalles que van más allá del trabajo de las áreas. Por ejemplo, ver lo que es la comida, el tema económico, el tema del alojamiento, el tema con la municipalidad. Todas las gestiones previas a los trabajos son las que están a cargo mío. Y mi misión es velar que dentro de estos 10 días de trabajo que vamos a tener en Quilacoya, cada parte cumpla su función porque somos un equipo. Bueno, el área consiste básicamente en trabajar claramente con los niños de las localidades a las que ayudamos, a las que asistimos, con las que nos vinculamos. Los niños están desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con nosotros. Nosotros les brindamos la alimentación y además hacemos actividades con ellos tanto educativas, pero también recreativas. También tratamos de que los niños entiendan que hay otras realidades distintas a las que ellos viven en una comunidad que es rural, que es de difícil acceso. Les mostramos que la educación es un paso importante para que puedan salir quizás de ese mundo rescatando la cultura que hay ahí, pero llegando quizás a la universidad, a la educación media o a un trabajo. Y eso es nuestro mensaje hacia los niños. El área va principalmente enfocado a lo que es promoción y prevención de salud. Y también se hace trabajo directo con la comunidad y se trabaja interviniendo y trabajando dependiendo si la comunidad tiene patologías. En invierno, más que nada, es lo que... las patologías del área respiratoria. Pero ahora en verano se hacen... se ven todas las patologías que puede tener una persona que llegue y que en nuestra área le compete. Lo que hicimos en invierno fue dedicarnos también a hacer prevención. Trabajamos con niños y con adultos mayores. Y eso... yo creo que eso es más impactante. O sea, tengo mayor contacto con la comunidad de esa forma. Porque ya, no sé, trabajando en el boxe, obviamente el paciente no habla. Así que, con los niños uno aprende harto. Uno también tiene la visión de cómo es la vida en sectores rurales o de escasos recursos. Que... de una visión, o sea, de un punto de vista infantil que a veces es más sana que un adulto. Bueno, el área trata principalmente de ir a hacer reparaciones a los hogares de todo tipo, ya sea arreglar los techos, las paredes, hacer porro interior y exterior. Y... principalmente es tratar de darle una calidad de vida mejor a las personas que están allá con problemas. Lo que más destaco de los trabajos es el agradecimiento que te da la gente. Cada vez que tú, aunque no le hagas nada en su casa, aunque sea le pones un tapagotera, la gente le agradece tanto, que es uno da tiempo satisfecho a todo lo que costó formar los trabajos. También hay otras áreas. Un área que es de cultura, que se preocupa de entretenimiento, actividades recreativas para los adultos y los jóvenes. Integración y participación social, que es como el área que se encarga de hacer charlas con las personas, talleres, ubica a los dirigentes vecinales, clubes sociales, clubes deportivos. Se encarga de generar o fortalecer redes de trabajo social que haya en la comunidad. Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida